A ver, para explicar la forma trigonométrica tenemos que tener en cuenta pues lo siguiente y es que tenemos aquí el número complejo, tiki 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 tiki, ¿vale? Y aquí todo, esta será pues su parte real y esta será su parte imaginaria, ¿vale? Si definimos el número complejo z como a más b en forma binómica, binomial, como lo quieras llamar, en forma trigonométrica, ¿cómo se va a expresar este número complejo? Bueno, vamos a poner lo siguiente, vamos a decir que esto de aquí, todo esto es a, todo esto es b y por lo tanto esto de aquí vamos a ponerle un nombrecito, vamos a ponerle por ejemplo b. Bien, pues sabemos que si empezamos a poner cosas así super golfas, por ejemplo, el seno de que? El seno de alfa, sabemos que el seno de alfa va a ser el opuesto, que en este caso es b partida pues p, la hipotenusa, ¿no? Vale, tenemos... Coronavirus. ¿Te has rebobinado? No. ¿Por qué rebobinas el b? Te voy a pegar. Tenemos el coseno de a partido p, que sería la hipotenusa, y entonces pues de aquí yo despejo, y entonces esto es b es igual a que ap por seno de alfa, y aquí tenemos que a es igual a p por coseno de alfa, ¿vale? Bueno, pues la forma trigonométrica no es más que una forma binomial, binómica encubierta, es una soberana payasada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros cogemos b y cogemos a y lo sustituimos, ¿dónde? Lo sustituimos aquí. Así que z es igual a que a, que a es p por coseno de alfa, más p por seno de alfa por i. De aquí podemos sacar factor común p, y por lo tanto tendremos que esto es p, por el coseno de alfa más el seno de alfa por i, ¿vale? Que p al final lo podemos definir como que, p lo podemos definir como el módulo, ¿vale? Así que, esto de aquí sería, por decirlo de alguna manera, pues la forma trigonométrica. Al menos a mí mi maestro me lo enseñó como forma trigonométrica, súper así, súper guay, ¿no? Pero, pero bueno, es otra... Tenemos que salvar la forma trigonométrica. No te voy a hacer una mierda.